Hola, ¿cómo están? A todo el mundo de Software Guru, los saluda su servidor Oscar Vera y Miguel López. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Vamos a dividir esta sesión en dos. Vamos a explicar un poquito lo que significa la plataforma Género. Muchos le llaman Género. Como ustedes gusten, Género es un vocablo latín que nos permite ser más productivos. Ahora bien, vamos a comenzar. Gracias por la introducción. Cualquier situación nos vamos a ver en el chat. Cualquier pregunta nos vamos a ver en el chat. En fin, vamos a continuar. ¿Qué es Género? Bueno, es un lenguaje sencillo. Es un lenguaje exclusivamente desarrollado para generar aplicaciones de negocio. De una forma rápida y a bajo costo. Básicamente para software empresarial. Quienes conozcan, bueno, no sé qué edad tengan nuestra audiencia, pero nació por ahí de los años 80s, 90s, que es cuando tuvo su auge los famosos 4GLs. Son lenguajes poderosos que fueron creados justamente para evitar meternos mucho al tema de los métodos y todo ese show. La idea es que fuesen lenguajes sencillos que te permitan trabajar con bases de datos, disponer los datos, guardarlos, etcétera, y hacer sistemas de información de una manera sencilla y rápida. Género fue una evolución de esos 4GLs antiguos. Y hoy yo lo llamo un 4GL++, porque se pueden generar aplicaciones empresariales de una forma más rápida, pero poderosa. Como pueden ver en el slide, el centro de la plataforma es nuestra máquina virtual. Nosotros lo llamamos Género Virtual Machine, donde básicamente se encarga de orquestar todo lo que está alrededor de esa máquina virtual. Nos permite separar la capa de presentación de la lógica del programa. ¿Qué significa esto? Yo me voy a preocupar por lo que hace el programa, por la regla de negocio, por lo que le da realmente valor a mi programa. El deployment, ¿dónde lo voy a ejecutar? ¿Dónde se va a visualizar como un browser, como un cliente? Puede ser un cliente delgado, puede ser un móvil. No va a importar. Esa parte ya está trabajada en la plataforma para que tú te preocupes por lo que le da valor a tu negocio. Esta máquina virtual, Género, se puede conectar a múltiples bases de datos, las principales que están en el mercado, a través de un mecanismo llamado Open Database Interface, que está envebido dentro de la máquina virtual. Este mecanismo utiliza a los drivers nativos, a esas bases de datos normalmente relacionales. Inclusive hoy estamos incursionando en el mundo NoSQL también con, por ejemplo, el MongoDB, que nos podemos comunicar con esas bases de datos utilizando JSON para poder extraer información, ingresar información, etc. Para hacer el networking con otras aplicaciones, podemos utilizar web services. Antes existían las famosas interfaces en los años 90, aquellos años 90, principios de 2000, usábamos interfaces para poder interconectar diferentes sistemas hechos en tecnologías diferentes. Hoy existen los protocolos que nos permiten trabajar de una manera directa y de una manera eficiente a través de servicios web. Nosotros ya tenemos esas soluciones. Y también es importante saber en dónde se puede instalar esta máquina virtual. Bueno, en los principales sistemas operativos, Linux, IX, Windows, MacOS, etc. Donde podemos intercambiar, digamos, inclusive información entre diferentes sistemas operativos. Básicamente esta plataforma cruzada nos permite estar prácticamente en todo el ambiente. Y podemos interactuar de una manera simple. Podemos ser compatibles con otras tecnologías. Ser abiertos, que eso es lo importante, ser abiertos, ser simples. No necesitamos ser complejos para ejecutar una aplicación. Un lema que usamos mucho tiempo hace, perdón, hace mucho tiempo fue return to simplicity, retorno a la simplicidad. Yo creo que es un lema que nos sigue manteniendo porque el lenguaje sigue siendo simple, poderoso. No porque es sencillo, no sea fácil, no sea, hay cierta complejidad en las reglas de negocio, no en el lenguaje. Eso es lo que nosotros queremos dar a entender de que no te preocupes mucho por la sintaxis, sino simplemente ejecuta lo que tengas en mente en tu diseño, en tus especificaciones de programa y llévalo a cabo. Bueno, básicamente las ventajas que queremos nosotros mostrar ahorita en un demo que va a estar a cargo de Miguel es que ustedes vean una de las ventajas principales de esta plataforma es la curva de aprendizaje. Es una curva de aprendizaje donde una vez que tú tomas un curso simple, ya estás listo para generar código de producción. Es la única realmente requisito que nosotros necesitamos que sepas programar, evidentemente, ¿no? Y eso te ayuda mucho para que la curva de aprendizaje sea corta. Prácticamente en dos, tres semanas, sabiendo programar, ya estás generando código productivo. Evidentemente eso siempre una vez, cuando algo es simple y sencillo, siempre los costos de desarrollo disminuyen. Y evidentemente también los costos de distribución. Nuestra idea principal al tener esta plataforma es que aumentes la productividad de un desarrollador. Un desarrollador que te permita no solamente generar aplicaciones para web, para un móvil, sino aplicaciones. Inclusive a veces que necesites batch, también utilizas un solo código para esto. Entonces, otra cosa interesante, los tiempos de implementación. Hay veces que tú ya tienes listo, por ejemplo, un código, pero implementarlo, llevarlo a cabo, ponerlo en la producción es costoso. Y hablo de costoso en tiempo y desarrollo. La idea es que no gastes ese tiempo a la hora de implementar. Siguiente, Miguel, por favor. Bueno, para terminar esta pequeña charla y entrar de lleno en lo importante, esta es la arquitectura, básicamente. Esto es lo que me gustaría mostrarles y explicar un poquito en 60 segundos qué significa. Bueno, básicamente la arquitectura, regresa Miguel, por favor. La arquitectura, vamos a entrar de adentro hacia afuera. La máquina virtual, ¿sí? Todos podemos estar, manejar una arquitectura en capas, ¿sí? Puedes tener el Application Server, el Latv Server en una capa, en dos capas. Inclusive el Web Server, que es otra capa. Estar en toda una misma caja. Va a depender mucho de la arquitectura. Siempre les recomiendo que es importante que un arquitecto diseñe correctamente la infraestructura, que soportará sus aplicaciones locales o en la nube o a través de Internet. Ya que comúnmente a través de los años me he percatado que a veces se ajusta sobre la marca, a veces se ajusta cuando ya está en la producción y luego a veces puede ser costoso ese ajuste. Yo no sé si sea bueno o malo, pero es costoso. Entonces, la idea siempre es reducir el riesgo, ¿sí? Con un buen diseño que te permitan prevenir. Entonces, la elección de la herramienta adecuada. No es un tema simple. Es un tema a tomar en cuenta. Entonces, esto es lo que va a suceder en el demo. Básicamente, Miguel va a estar en un Application Server. Que va a ser, en este caso, una máquina Windows. Donde va a tener nuestra máquina virtual. Ahí va a estar Genero. Y también va a estar un componente dentro de esa misma caja llamado General Application Server. Que nos va a permitir orquestar las aplicaciones y poderlas publicar, ¿sí? Ya sea a través de un web server, para que puedan ser consumidas por un cliente. Ya sea, en este caso va a ser la misma máquina, una máquina Windows. Pero también puede ser visualizada a través de una tableta, un móvil o inclusive, bueno, máquinas con un browser. Simplemente así. O con un cliente, ¿sí? Nosotros tenemos un cliente todavía Windows. Donde pueden poder ver las aplicaciones Windows a través de protocolos SSH para conectarse, etc. ¿Y qué pasa? ¿Qué hay detrás del backend, el database? Bueno, como les mencioné al principio, el Application Server se puede comunicar vía la misma máquina virtual con un elemento que nos permite conectarnos a diferentes RDBMS. Como los principales que ustedes pueden ver ahí. Eso hace que también sea abierto. Inclusive, si tú tuvieras el ambiente correcto, puedes intercambiar información, por ejemplo, con Oracle, con Informis, con SQL Server, etc. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo a través de un bus de servicios con web services. Tú depende, depende mucho la arquitectura que tú quieras manejar. Pero básicamente, esta es la arquitectura de dinero. Aquí es donde está ese recuadro que dice Application Server. Todos nuestros componentes están ahí. Están en la zona segura, como nosotros decimos. Entonces, cualquier situación de ataque, que hoy está muy de moda el hacking, bueno, finalmente no tienes que preocuparte porque tu aplicación, tus datos están seguros. Por eso, dentro de las arquitecturas, y por eso mencioné que un arquitecto es importante, ahí ya la implementación normalmente de la seguridad viene del lado izquierdo. Pero antes, ya sea antes del web server, después del web server, e inclusive hay quienes todavía quieren en el Application Server meterle seguridad. Bueno, eso va a depender mucho qué agilidad tú quieras. No me voy a meter en temas de seguridad mucho porque es todo un libro. Pero tengan la seguridad que por lo menos en 23 años, usando la tecnología, no ha sido hackeada alguna aplicación hecha en general. Entonces, eso es bueno. Eso me tranquiliza porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. También la seguridad se puede manejar en otro sentido aparte. Pero ya el lenguaje como tal te permite que una vez que se conecten a tu aplicación, la aplicación no disponga o no tenga los datos del lado del cliente. Simplemente están resguardados del lado de la Application Server y nos va a permitir poder resguardarlos también en el servidor de base de datos. Bueno, una vez explicado la arquitectura, le doy la palabra a Miguel. Siguiente en el flujo. ¿Qué vamos a hacer en el demo, Miguel? ¿Puedes pasar al siguiente? Bueno, vamos a partir de un sistema, básicamente un módulo de candidatos. Ya existe y ustedes saben, el show que sucede siempre en las empresas, todo urge. Todo urge y el gerente siempre va a querer agregarle o el agente de desarrollo o el usuario final siempre va a querer agregar más. La idea de este demo es que agreguemos algunos componentes dentro de esta aplicación. Por ejemplo, combo box dinámicos, mostrar informaciones en tablas, tablas dinámicas, donde se manejen arreglos dinámicos. Vamos a poder agregar algunos componentes, estilos. A veces gastamos mucho tiempo haciendo mejoras en las aplicaciones. Entonces, vamos a ver cómo es sencillo hacerlo con género. Inclusive agregando gráficas, agregando reportes, implementando un mecanismo llamado General Browser Client que me va a permitir cambiar de una manera sencilla el look and feel. Eso nos va a permitir a ustedes como programadores dedicarse nada más a programar y dejarle a los diseñadores la parte gráfica, que creo que es lo correcto. Y al final, pues, bueno, ustedes van a poder visualizar que nosotros escribimos un solo código y lo podemos inclusive mostrar en otros dispositivos, inclusive móviles. Adelante. Sí, buen día a todos. Agradezco la palabra. Sí, como bien menciona, aquí tenemos un pequeño demo, el cual es un sistema de conteo de votos. Es muy básico el flujo. Este sistema nos permite realizar realmente el recuento de votos dentro de unas elecciones. ¿Vale? Ahorita consta de un módulo de candidatos, votantes, elecciones, y permite hacer la votación. Al final nos muestra un total de los votos para cada candidato. ¿Vale? Vamos a verlo así brevemente. Ahorita lo tengo aquí publicado. Muy bien. Aquí tenemos, obviamente, un pequeño login de acceso. Y tenemos nuestro sistema. ¿Vale? Estos son los módulos que les mencionaba. ¿Vale? Estos ya tienen cierta funcionalidad. En la que aquí tenemos la lista de los votantes. Aquí tenemos las elecciones que están activas. Y aquí tenemos la parte de los resultados. En este caso, de las dos, podemos ver cuántos votos se han realizado. ¿Vale? Esto es lo que ahorita se tiene. Pero se va a ir agregando funcionalidad. ¿Vale? La primera es, obviamente, aquí nos menciona que tenemos que agregar funcionalidad módulo de candidatos. El módulo de candidatos actualmente no hace absolutamente nada. ¿Vale? No tiene funcionalidad todavía. Es lo que ahorita vamos a implementar. ¿Vale? Como vimos, ya tenemos, este... Aquí ya tenemos ya precargado algunas funcionalidades. Vamos a agregar, este, rápidamente... Vamos a ir creando las, este... Lo que nos hace falta, ¿no? Lo primero es generar la conexión a la base de datos. En general, podemos hacer una especie de templates que nos permite, pues, este... Generar estructuras para que sea un poco más rápido el... La codificación. En este caso, aquí ya tengo preparados algunos. Aquí tenemos lo que es nuestra función principal, que es el main. ¿Vale? Una vez que tenemos nuestra función principal, vamos a poder, este, crear... Vamos a crear la conexión a la base de datos. ¿Vale? La conexión... Genero lo hace de forma nativa con las bases de datos comerciales, las más populares, ¿no? Actualmente... Actualmente... Esto lo hace con la instrucción connect to. ¿Vale? Esto abre una conexión de base de datos. Y si la conexión es exitosa, esta se convierte en la sesión de base de datos actual para todo el programa. ¿Vale? También nos permite conectarse a varios entornos de base de datos. Es decir, podemos tener varios, este, connect to a diferentes bases de datos. Y esto puede establecer múltiples conexiones al mismo entorno de base de datos. Esta conexión se cierra cuando ponemos el disconnect current. O cuando el programa ha finalizado. En este caso, en nuestro ejemplo, vamos a llamar a una función que se va a llamar candidatos. Esta función es lo que va a mostrar abrir el módulo de candidatos. ¿Vale? Aquí tenemos... Aquí vamos a abrir la forma, la ventana. Esta ventana se abre con esta instrucción. ¿Vale? La ventana es esta que tenemos de este lado. En el cual vamos a tener un combo y una tabla que se va a llenar. ¿Vale? Siguiendo. Vamos a agregar también una instrucción que se llama Dialog, el cual nos permite que el programa responda a las acciones que el usuario va a estar teniendo dentro del flujo. Y nos permite también lo que es la entrada de datos mediante algunas instrucciones como son el display, display array o el input. En el caso de que requeramos introducir alguna información. Entonces, vamos a agregar nuestro Dialog. En este, como vemos, tiene también ciertos atributos. Uno de ellos es que nos permite dentro del Dialog, puede ser antes o después, hacer alguna acción. En este caso vamos a llamar una API que también ya tenemos aquí precargada. La cual es llenar el combo. ¿Sale? Este llenar el combo lo que va a hacer es llenarnos de información este combo que tenemos acá. ¿Sale? Entonces, una vez que tenemos esto, cuando abre la ventana, lo que va a hacer es llenar el combo. Y vamos a abrir el objeto para que sea disponible para que el usuario pueda manipularlo. Vamos a incluir la instrucción del input. Muy bien. Teniendo esto, vamos a ver cómo se reflejan los cambios. ¿Sale? Ah, aquí me, se me, sin querer borré el, el fin del main. ¿Sale? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo es que esto que hemos, estas líneas que hemos agregado. ¿Cómo es que estas líneas surgen efecto? Compilamos la aplicación y vamos a ver cómo es que se despliega ahora la información. Tenemos nuestro módulo. Aquí está, candidatos. Y aquí ya tenemos el combo, el combo activo. ¿Vale? Ahorita lo único que hace es nos muestra la información. Para nosotros poder manipular este cambio al seleccionar, tenemos la posibilidad de hacerlo con un onChange. Esta es una propiedad de los campos de tipo, generar una acción, como es el input, el combo, el check, entre otros. ¿Vale? Entonces, aquí cada que haga una selección va a detectar el cambio y va a hacer la acción que nosotros le indiquemos. En este caso vamos a obtener los registros que se van a generar dentro de la, que se van a desplegar para la tabla. Para poder pintar dentro a la información que tenemos en este array, que este es un array, este, está definido. Lo tenemos definido. Y aquí vamos a poder, este, con un array, un display array, vamos a mandar la información que tenemos a la tabla. La tabla es la tabla que les había mostrado, es esta, se llama. Se llama tvcat. Y aquí es al que estamos, este, haciendo referencia. Vamos a agregar también una serie de acciones. Ya también esta funcionalidad la tenemos definida. Aquí en los action podemos tener también atributos. Uno de ellos es, pues, cambiar el texto. Porque nosotros al ponerle, al renombrarlo, genero en automático este nombre lo despliega como una etiqueta. Entonces, si nosotros aquí le ponemos, el que nos va a cambiar el atributo text al botón agregar. Y nosotros mismos le ponemos agregar. Con esto vamos a ver cómo es que... Tengo que salirme de la que está en ejecución. Vale, entonces... Vamos a cerrarlo. Muy bien. Compilamos los cambios. Y ahora vemos, ingresamos. Vale, aquí tenemos ya los, este... Tenemos cómo se llena la tabla en base a los, este... A lo que seleccionamos. En este caso, la elección y sus candidatos que están registrados. Vamos a poner esto. No se parecen los botones. Porque esto va afuera del display. Con este cambio vamos a poder ver los, los botones. Listo. Aquí tenemos los botones. ¿Sale? En el que tenemos ya, como les decía, tiene funcionalidad. Aquí nos va a mostrar la funcionalidad. La funcionalidad de agregar. Si se dan cuenta... Si se dan cuenta, aquí le pusimos el botón de agregar. Ya tiene su texto. Y aquí los demás tienen el que toma por default. Vamos a... Agregar este... Con esto estamos creando la conexión. Ya agregamos y mostramos en un combo box. Ya agregamos la información en la tabla. Y ahí usamos algunas propiedades. Ahora vamos a añadir estilos a estos componentes. En los que podemos hacerlo con un archivo. O con un... Unos archivos que se generan. Que se llaman 4.4tb. Que son toolbars. O que son estilos que son 4ST. ¿Sale? Esos archivos nos permiten darle cierto formato a los elementos que estamos trabajando dentro de nuestra forma. En el caso de los toolbars, el toolbar genera una barra en la parte superior. En donde le podemos agregar el nombre. Bueno, tenemos que definir el nombre como está definido dentro del código. El texto. La imagen que puede mostrar. Y el comentario cuando se posiciona el... El cursor sobre el elemento. ¿Sale? Entonces, aquí tengo un ejemplo. Vamos a agregarlo. A nuestro código. ¿Sale? Esto se hace una vez que se abre la... La... La forma. Agregamos estos estilos. ¿Sale? Vamos a ver. Aquí yo les voy a mostrar una forma. O les voy a decir cuál es la ventaja de usar estas... De esta forma los estilos. ¿Sale? Vamos a agregar también una... Un título a la ventana. Porque se dieron cuenta en... Aquí dice form. Entonces, podemos cambiar... Hacer ese ajuste de forma muy rápida. Agregando esta línea. Con este... Esta API. Y... Vamos a ponerle candidatos. Con estas tres líneas. Nosotros vamos a poder ver un cambio en el look and feel. Que va a ser muy este... Pues muy visible. Y nos va a facilitar el hecho de que... No es tan engorroso hacerlo. Vamos a hacer el cambio. Si se dieron cuenta. Tengo que compilar. Para poder ver los cambios. Entonces. Ahora aquí. Ingresamos. Y aquí ya nos aparece nuestro toolbar con las propiedades que se le indicaron o con los estilos indicados. Las imágenes que van a ocupar cada botón. Y aquí, si se dan cuenta, yo intencionalmente puse un error que puse nubo en lugar de nuevo. Y el mensaje que me muestra al posicionarme sobre él, la etiqueta, dice nuevo. Para poder hacer este cambio, no es necesario compilar, basta con cambiar el archivo fuente. Vamos a ponerle aquí nuevo registro. Hago el ajuste que es nuevo, guardo el cambio, sin cerrar la aplicación, me regreso. Y una vez que vuelva a cargar el módulo, vamos a tener el cambio. Esa es una de las ventajas, porque como vieron, yo puedo hacerlo desde las propiedades de cada elemento. Puedo agregar sus atributos. Y puedo yo interactuar y poder modificar para que se vaya ajustando a como uno quiere. El texto, el tamaño, todo ese tipo de cosas. Pero los estilos nos permiten o nos facilitan eso. ¿Cuál es la ventaja? Que si por ejemplo ahorita tenemos el sistema que está en un ambiente, tal vez no productivo, pero preproductivo. Y se me escapó una letra, como fue el caso que mostré ahorita. Basta con modificar este archivo, sin necesidad de compilar todo el proyecto. Basta con compilar este archivo, pasar el cambio al ambiente correspondiente. Y con eso estamos solucionando el problema. Entonces ya vimos cómo es fácil añadir los estilos a los componentes y a las formas. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos crear y mostrar una gráfica. Dentro de nuestro pequeño demo, tenemos el módulo. Bueno, aquí antes de continuar, perdón, ya se me andaba escapando. Quería mostrarles que también género, como les comento, cada elemento, cada widget tiene propiedades propias. Y se comportan de diferente forma en tiempo de ejecución. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta tabla. Esta tabla no es estática. ¿Por qué no es estática? Porque yo puedo hacer aquí, bueno, no agrupamiento, sino puedo hacer algunos filtros para ordenar, ya sea en orden alfabético, dependiendo del tipo. Puedo dándole, aquí tengo una opción para eliminar, bueno, ocultar las columnas que yo no quiera ver en este momento. Pero tengo la posibilidad de hacerlo en tiempo de ejecución sin agregar ningún tipo de, ninguna línea de código, nada. Esto ya es nativo del lenguaje. Ya cada elemento tiene ciertas propiedades. Para el caso de la tabla, esta es una de ellas. También, por ejemplo, al generar el menú, podemos, es reajustable. Se adapta al dispositivo, como pueden ver. Aquí nos, cuando ya es muy grande, genera otra, este, pestaña, acá. ¿Sale? Eso también no requiere ningún tipo de, de, de codificación. Ya viene, este, cada elemento trae sus, es parte de sus propiedades, por decirlo así. Eso es algo que quería hacerles mención. ¿Sale? Ahora, en la parte de los resultados, vamos a continuar. Vamos a agregar una gráfica. ¿Vale? Aquí tenemos, como lo sabíamos todo anteriormente, muy brevemente lo hice. Tenemos nada más, elegimos una elección. Y nos muestra cómo es que va el conteo. Para este caso, tenemos estas cifras. ¿Vale? Aquí nos, sería una solicitud que nos están haciendo, pues que, que agreguemos una, una gráfica. Para ver esto de forma más simple y más dinámica. Ya saben que los números, pues, cuando son bastantes, pues, como que es engorroso, ¿no? Y es más fácil verlo en una gráfica. Entonces, para, para hacer ese, ese cambio, o es, o agregar esa, esa solicitud, lo que vamos a hacer es, este. Este, aquí ya tenemos nosotros, este, definidas ciertas, este, funciones para que esto sea un poco más rápido. Pero, les muestro. Este es el report writer, genero report writer. Es el reporteador que, que viene incluido con, en la suite de género. Y nos permite, como tal, hacer plantillas para, obviamente, reportes. ¿Sale? Lo que vamos a hacer aquí es, aquí ya tengo yo definida mi, mi función que genera el reporte. Lo voy a invocar. Y, en nuestra forma, también ya tengo ahí algunos elementos que están, este, ocultos. ¿Sale? Ahorita los voy a, a, a habilitar. Para que, este, podamos ver. ¿Cómo es que ya van a aparecer? ¿Sale? Bueno, una vez hecho esto, vamos a, agregar nuestro código. Para esto voy a agregar, a permitir que el combo de tipo gráfico, este, se pueda seleccionar. Bueno, vamos a, agregar nuestro código. Vamos a, a actualizar la gráfica, que es el tipo de gráfica, que viene siendo esta. Esta función. Y les comento brevemente, con estas, seis líneas, generamos la gráfica. Con estas. Son dos, tres, cuatro, siete líneas. ¿Sale? Pero eso incluye aquí, las primeras dos son para obtener, este, los porcentajes, este, colores y eso. Entonces, básicamente, a partir de aquí, es como, con lo que pintamos la gráfica. Tenemos dos casos, que va a haber una circular y una, este, de barras. ¿Vale? Con esto que yo acabo de agregar, ya deberíamos de poder, este, visualizar la gráfica. Bien, aquí ya nos agregó el componente, que es un canvas, que permite hacer, para las gráficas. Y como ven, aquí tenemos, podemos hacer cambios. Y aquí tenemos las, las diferentes barras, ¿no? Vamos a hacer un, un, este, un ejercicio. Vamos a agregar unos votos, para que ustedes vean que. Para que vean cómo es que también se, se puede, esos datos se pueden, lo podemos, lo tenemos publicado, la, la, la demo la tenemos publicada por HTTP y podemos ver los cambios en tiempo real. ¿Vale? Permítame tantito, vamos a abrir la, la interfaz. ¿Vale? Vamos a ingresar. Se supone que aquí, esta es la, la, la pantalla cuando el votante va a ingresar a hacer su, su voto. ¿Sale? Aquí ingresa su clave de identidad. Y aquí nos dice que está registrado para, para dos, este, las dos, este, elecciones que están activas. Vamos a, a ver la de la mesa directiva. Vamos a ver la de presidente, que es la que estamos a cambiar, presidente de consejo, ¿sale? Nos dice que sí quiere emitir su voto, porque ya nos, una vez hecho nos puede cambiar. Emite el voto y aquí vemos cómo cambió. ¿Sale? Entonces, tenemos aquí ya nuestras, este, ¿sale? Ahora, aquí, vamos a ver cómo es que se generó el reporte. Y aquí tenemos un pequeño reporte, que no es más que, eh, estamos viendo la misma información que, que está de este lado, ¿no? Si nosotros queremos, este, generar la, de la otra encuesta, tenemos menos datos. Y estaremos ahí, que está, está más, se va generando el reporte de acuerdo a la información que tenemos, este, en nuestra base de datos. Vamos a ver, ahora, hay una forma de, de también poder, este, otra de los, este, suites de, de dinero, es dinero, el dinero browser client, que está, este, Este, por sus siglas es GBC, ¿sale? Este es igual, este, permite, eh, tener, este, agregar diseños o estilos, eh, de Javascript, de HTML, ya, es un, es un tema ya más web, ¿sale? Eh, esto es posible, y ahorita voy a poner un ejemplo, aquí ya tengo cargado un, este, un estilo. En el que, así, es así como este, ¿sale? Pero, vamos a ver cómo es que, este, se, se, se ve la diferencia entre la aplicación, con el aplicativo. Nosotros aquí ya vimos que ya tiene algunos estilos, tal vez son muy básicos, pero al final de cuentas, sí son notorios. Con este, es un poco más, este, pues más notorio, ¿no? Ahorita voy a, voy a cargar este, ese estilo que tengo, voy a sustituir este estilo que tengo actualmente, por, uno, uno que tengo acá, del GBC. Y listo, ¿sale? Con esto, nada más basta con cambiar el estilo. Y aquí, dentro de las propiedades, tenemos agregado, obviamente, hacia dónde vamos a estar, hacia qué, qué GBC vamos a estar apuntando, ¿sale? Esta es una configuración de, de género, clicamos, tenemos el proyecto y lo vamos a compilar para que generen los cambios, ¿sale? Perdón, ahí se quedó como que en el limbo. Listo, es que como que ahí se quedó pensando un poquito. Bueno, pues esta es la, la interfaz que, déjenme cierro estos para que no haya confusiones. ¿Sale? Este es la, 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 el, el estilo que acabo de cargar. El que, el que, lo que nos permite hacer GBC, ¿sale? Si se ve, si se dan cuenta, pues es algo muy, este, pues más agradable, más, este, más bonito, ¿no? Y ahí depende mucho también de, de qué tanto uno le quiera invertir, como comentaba Oscar. Es ahí, ya dependiendo de, del conocimiento. Pero uno como programador, teniendo conocimientos básicos, podemos llegar a, a algo similar a esto. Oye, Miguel, ¿podrías, podrías mostrarnos ya, rápido, la salida de móvil? Ah, claro, claro, claro. ¿Hace el tiempo? Sí, sí, sí. Para ti, gracias, puedan verlo. En realidad, ya contamos con muy poco tiempo. Bueno, rápido, con este mismo código, podemos, este, mandar, bueno, ver una salida. Aquí te voy a mostrar rápidamente. Cambiamos nada más el entorno. Esto no me lleva mucho tiempo. Nada más que abra esto. Muy bien. Compilando el mismo código, así como lo, lo hicimos. Vamos a tener como resultado, así de, brevemente. Así se vería la, la aplicación en un móvil, por ejemplo. En un mobile. Sí, si se dan cuenta, brevemente, es lo mismo que traemos. No hay, este, mucha diferencia. Nuevamente, en el pequeño. Nada más déjenme mostrarles rápidamente, que también aquí genera el reporte. Aquí lo divido en dos. Es una gráfica. Y generamos el reporte. Ya con esto voy a concluir, para, este, se nos fue el tiempo. ¿Vale? Y ahí tienen el reporte. ¿Vale? Entonces, como ven, rápidamente, el mismo código lo podemos implementar en diferentes, este, ambientes, en diferentes dispositivos. ¿Vale? Con esto concluyo mi participación. Agradezco el tiempo y la atención. Gracias.